Alfredo, un saludo cordial para usted, Karina, para quienes hacen este prestigioso medio de comunicación y por supuesto para la ciudadanía en general. Son tiempos bastante difíciles, tiempos complicados, pero que sin embargo necesitan de la unidad de los ecuatorianos. Sin embargo necesitamos que prevalezca el país, que prevalezca el Estado por encima de todo y para ello el gobierno, para ello sus representantes, en el caso del señor gobernador en Loja, tienen todo el respaldo de la ciudadanía en general y por supuesto nosotros como un sector político también todo nuestro respaldo para que esto definitivamente llegue a un buen fin, digamos que esto termine, este malestar que existe en el país y que de una vez por todas recobremos la tranquilidad, la paz y que nuestro Ecuador vuelva nuevamente a ser un país seguro, vuelva a ser un país que definitivamente siga desarrollándose y que por ende pues los ecuatorianos y ecuatorianas vivamos en paz. Claro, usted dice que vivimos tiempos harto difíciles. Bueno, la pandemia se supone que era uno de los problemas más devastadores que habíamos vivido, ¿no? De todas maneras estamos entrenados nosotros, deberíamos estar entrenados para superar problemas y para, hay que enfrentarlos, o sea, no correr, no huir. Yo pienso que hay autoridades, hay estamentos que están bien formados. Por ejemplo, ayer lo que pasó en TC Televisión, rápido la policía sometió a los remedio de terroristas seguramente, debe ser, porque no hicieron ninguna planificación, entraron ahí a hacer el escándalo y fueron sometidos, y fueron sometidos, como tiene que ser. Pues decía yo, es difícil, el crimen nunca le ha ganado al Estado. Por supuesto, y este es un momento que no le va a ganar al Estado, pero para ello tenemos, estimado Freddy, definitivamente que nosotros coadyuvar aquello y dentro de aquello está el que logremos entre todos definitivamente salir de este momento. Y usted hablaba de la pandemia, la pandemia nos encerró, pocas autoridades las veíamos en primera línea con la ciudadanía y hoy va a suceder lo mismo, vemos que hay muchas autoridades que se esconden, cuando lo lógico es, son las autoridades quienes nos representan y deben estar al frente, vigilantes que el tránsito, vigilantes que en el sector rural, en el cantonal, en el urbano, perdón, tienen que estar todo habilitado, que no exista ningún problema. Y para ello necesitamos autoridades que deben estar ahí, junto a la ciudadanía, que no se encierren en su casa, que no se vayan de vacaciones estos días. Y gente también que, de alguna manera, cuente con equipo, con compañeros, también que tengan experiencia en esto, porque eso hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente, mire, en este momento tenemos una ministra de gobierno que cumple la función de justicia de interior y de gobierno, tres ministerios en una persona. Y yo pienso que eso es importante, que el presidente Novoa, en este momento, busque las personas e inmediatamente nombre para que se ocupen de cada una de estas carteras de Estado. Sí, lo que pasa es que en un estado de guerra, suena la palabra guerra, nada tiene que hacer un ministerio ni de justicia, ni del interior, ni de gobierno. Ahí tiene que ver un ministerio de defensa. Por supuesto. Sí, estamos hablando de guerra. Por supuesto. Pero tiene que articular, estimado Freddy, en todas las instancias. De guerra. Estamos hablando de guerra. Entonces, el hombre que subierte el orden, se convierte en un objetivo militar. El objetivo militar, literalmente, sería que puede ser abatido. No obstante, todavía entiendo que eso se mantiene, se mantiene incólume el respeto al derecho humano, todavía. Por eso es un poco ambiguo el decreto, porque, si bien es cierto, estamos en estado de guerra, los terroristas son objetivo militar, no hay todavía, entiendo, la orden de disparar a matar. Ustedes escuchen a los israelíes, dicen, matamos al jefe de la célula de no sé qué. Él lo dice así, de frente, o sea, abiertamente. Dice, matamos, ayer matamos, y se solazan. Incluso, o sea, lo dicen, porque ellos viven una guerra. Una guerra constante. Una guerra sin cuartel. Y porque los otros también hacen lo mismo. Se solazan, se matan, incluso civiles, inocentes. Hacen exactamente lo mismo. Entonces, por eso es una guerra declarada. Es una guerra declarada, en donde el trofeo es matar, matar y matar. Yo creo que aquí, en este país, todavía no se llega a eso. Y yo no sé, pues, si siguen subirtiendo el orden, siguen abusando, yo creo que ese será el último paso que dé las Fuerzas Armadas, la Policía, el gobierno, el gobierno. El último, la última orden que falta es disparar y a matar. Mire, Freddy, yo pienso que los ecuatorianos, lo que no debemos perder, y lo dije en alguna entrevista en este mismo medio de comunicación, es que ya llegue un momento dado en el cual no nos asombre absolutamente nada de lo que pase. en el que lo veamos normal, en lo que veamos nosotros que ya lo que está sucediendo es algo habitual en el Ecuador de hoy. Yo pienso que ahí no debemos caer y, por supuesto, lo que sí debemos hacer entre todos es colaborar. Si vemos alguna acción en nuestro vecindario, por nuestros sectores, denunciarlo inmediatamente, ser parte de la solución, no parte del problema. Y, por supuesto, en este momento hay muchas situaciones que el gobierno nacional tiene que lograr desarticular y que para eso hay un informe ya, hay un informe, me imagino que usted tiene conocimiento adecuado de eso, en el cual se está hablando de cómo han emergido estos sectores, cómo están en este momento ya, cómo se han articulado, etc. Y, por supuesto, para ello tiene que el gobierno tener todas las instituciones en orden para poder lograr desarticular estas bandas y lograr dar la tranquilidad al ecuatoriano y a los ecuatorianos que nosotros aspiramos a aquello. Nosotros ya no queremos, miren, me enteré la semana anterior que existen de 50 a 60, 70 personas diarias que están sacando la vacuna esta para la fiebre amarilla. ¿Para qué la sacan? Porque van a migrar, porque van a pasar el... lamentablemente, de forma ilegal, sí. Entonces, eso también, ¿por qué? No solamente por el tema económico, sino también por cómo está el Ecuador. Entonces, es una situación bastante complicada y en este momento lo que necesitamos y necesita el Ecuador es la unidad. Y ante eso tenemos que estar absolutamente todos. Los medios de comunicación, quiénes somos de alguna manera actores políticos, quiénes están dentro de las empresas privadas, quién es la ciudadanía en general, etc. Entre todos, lograr ayudar a que esto, salir de esto. Pero lo que usted decía también, no podemos someternos y no nos puede ganar el miedo, porque si no, pues, Fito sale y a nosotros nos encierra, definitivamente. Y eso no puede suceder. No puede suceder, estimado Freddy. No, pues, Fito y Pico. Pico, claro. Nos agarran y nos someten, nos someten, nos arredran. Y creo que hay unas Fuerzas Armadas que están bien. Pero para allá no se veía un policía, un militar en las calles, en ninguna parte. Todo está bien. Pero ya para horas de la noche, para la hora del crepúsculo, empezaron a salir los vehículos completamente llenos de militares bien armados y, obviamente, preparados, como no puede ser de otra manera. Yo creo que más bien la ciudadanía debe confiar, debe confiar en el servicio de inteligencia, debe confiar en este tipo de tácticas que se hacen, pero hay gente que aprovecha, ¿no?, para agarrar y a la casa, de vacaciones, que telemático, trabajo, no lo van a hacer nunca. Más bien yo pienso que hay instituciones que no quisiera decir su nombre mejor, solo porque me lo, incluso me lo han pedido. Hay instituciones que yo me moriría de la vergüenza. Yo quisiera conversar, tener el honor de conversar con su autoridad. Ahora, ¿no te das cuenta de una cosa? Que si ustedes cierran y se van a la casa, es porque justamente no son necesarias. Es porque nadie los necesita. Ustedes mismos dejan al descubierto que son instituciones burocráticas inservibles para la ciudadanía, que no deberían existir, porque si se van, no los extraña nadie. Ustedes se van a hacer trabajos, nadie los necesita. Pueden quedarse un mes, dos meses, tres meses, un año, que nadie se da cuenta de su ausencia. Hagan el favor de entender esas cosas, ¿no? Hagan el favor de entender que no son importantes en la sociedad. No son importantes en la sociedad. Y que lo único que saben es más bien para causar daño. Porque con esto aumenta el caos, la anarquía, la zozobra, la expectativa. Y la gente dice, es que ya cerraron, ellos ya se fueron. Y así, ¿cómo no se van a ir? Pues, eso lo estoy contando aquí a algunos amigos con los que conversamos todas las mañanas. ¿Cómo no se van a ir a su casa? Pues, si ellos, desde su casa igualmente ganan. Entonces, este país está mal estructurado, está mal hecho. Si cualquier persona coge cualquier autoridad, y por el bien y la seguridad de los funcionarios, ¿cómo se preocupa el señor? ¿Cómo se preocupa? Y el resto de gente que no gana, entonces no tiene seguridad. Buenos días. Solo un par de llamadas, nada más. Buenos días. 725-400. Le escuchamos. Adelante. Buenos días. También se suma al trabajo telemático. Ahí pasan en la Sucre y José Antonio Ligüen fumando preocupados porque ganan 3.000 dólares para arriba. Y ahora en la casa, muy cómodos telemáticamente. Gracias. ¿A qué institución se refería? No, no, no la escuché. No la escuché. ¿Alguna institución se refería a qué? Ahí pasan fuma que fuma, fuma que fuma. Tabaco y ron ahí es. Buenos días. 725-400. Le escuchamos. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Serena, preguntito. Ustedes están informadas. ¿Qué hacía habrá recolección de basura el día de hoy por parte del municipio? Pero, ¿qué, qué, qué? Max, acepte por favor este diálogo, ¿no? Este diálogo así, así. Pero, pero, qué extraordinaria pregunta. ¿Sabe por qué? Porque le puedo decir, pues, como ciudadano, ¿no? No compres. Oiga, si antes de esto no había una recolección de basura normal. Yo vi aquí, vi en el barrio, oiga, la basura que se regaba y que se botaba hasta las horas de la tarde y nadie la recogía. Basura que la sacan desde la mañana porque en la mañana tiene que pasar el carro recolector. Pasó mediodía, pasó la tarde. Yo no sé si la gente metió los tanques, esos tachos de basura, pero estamos hablando de hace una semana atrás. Entonces, decirle al ciudadano, pues, ahí sí ya me la pone difícil. Es decir, si en la normalidad no recogen la basura, peor con esta oportunidad de zozobra. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle, tenemos que legalizar un documento urgente en el municipio y no sabemos si podemos acudir, estará a las oficinas abiertas, tal vez sabe usted algo. Le damos la información así, pero oficial, oficial, enseguida. Yo me imagino que sí deben tener algunas ventanillas adecuadas para el momento, ¿no? Situaciones de emergencia, como la que está diciendo la ciudadana. ¿Qué emergencia hay ahí? Pues, si aquí hay un comunicado del municipio que… ¿Emergencia o urgencia? Sí, pues, pero la recolección de la basura, por ejemplo, no puede parar. Por supuesto. No puede parar. Ahí, ahí, el agua no puede, un hospital no puede. Entonces, imagínese usted la diferencia, ¿no? Entonces, entonces, Adrián, nos paramos. O sea, cuando hay urgencia, todo el mundo puede trabajar y tiene que trabajar. El que no tiene urgencia se va a su casa, se paraliza, cierra las puertas y se acabó. O sea, así nada más para que se den cuenta que no es un tema de que en realidad hay una amenaza inminente, si no es una comodidad nada más, es cuestión de comodidad nada más. Pregúntenle a esas instituciones que no quiero decir su nombre, si tienen un contrato de última hora donde hay pateo, a ver si no corren y abren las puertas y se meten para abrir los sobres y rápido contratar antes de que se vayan. Solo es cuestión nada más de interés personal, nada más que, en cambio, en el sector privado, siempre hay un interés personal, obviamente. Hay un interés personal porque... Y no paramos. ¿Por qué se mete usted también ahí? Porque no, cumplemos nuestra función cada uno, pues tenemos que... ¿Por qué habla en primera persona del plural? No paramos. Por supuesto, yo hoy, por ejemplo, me voy a mi tierrita a seguir en mis actividades. Yo dije, este hombre vive de la política. No, 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 no. Pensé, ¿no? Porque él también enseguida se metió ahí. Por supuesto, voy a ir y sigo hoy. Aprovechó la oportunidad y de una se metió ahí, se camufló ahí, si lo ven. Pero bueno, está bien. Entonces, no paramos. Por supuesto. Aquí en el arte siempre le voy a decir, y como dijo Max, no paramos. No, no, no. Seguimos, seguimos, seguimos. Es lo lógico. Es que es correcto. Hay que trabajar. Usted está aquí. Hay que trabajar. Por supuesto. Nunca hemos dejado de trabajar. Y he hecho trabajo todos los días. Y en verdad, aunque sea un rato, pero sábado y domingo, todos los días, toda la vez, mientras Dios nos lo permita. Dice el licenciado Franco Antonio Quezada Montesinos, el día de ayer, y que con la finalidad, dice, de precauterar la integridad de las y los servidores municipales, me permite informar que a partir de las 15 horas del día martes 9 de enero al día miércoles 10 de enero del presente año, se suspenden las labores presenciales en los departamentos administrativos y se trabajará de manera virtual. Ahí ya la casa señora del funcionario ahí, adivine con qué máquina estará trabajando. Pudiendo esta suspensión extenderse, considerando las disposiciones emanadas por parte de las autoridades nacionales competentes. Yo puedo apostar un jarro de café frío, simple. Y como hago por otros. Pero volvemos al anterior, estimado Freddy, depende de las autoridades. Yo estoy viendo algunos cantones, algunas ciudades que siguen operando, que la prefecta, el alcalde siguen trabajando, siguen viendo las obras, siguen junto a sus trabajadores, etcétera, y no han parado. No han parado. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que las autoridades, repito, estén junto a la ciudadanía, estén junto al pueblo, y por supuesto, sigan trabajando, porque eso es lo fundamental. Qué interesante lo que acaba de decir, porque eso. Vamos a ver si el de Cuenca, el de la Suey, están paralizados. Ya vamos a ver, voy a revisar inmediatamente. Y más bien se han unido. Exactamente. Están de la mano trabajando. Bueno, nada más. Buenos días. 7, 25, 400, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor Freddy. Bueno, tengo una denuncia. En ese momento estuve 10, cogiendo el turno. Y me manifiestan que no están dando turnos. Y conversando fuera, dicen que ellos no van a dar turnos, porque el problema es que existe en nuestro país. Y prácticamente no están dando turnos, ¿verdad? Solamente los que tienen turnos anteriores que están dando. Pero los que vamos a acoger, no. Y tampoco están dejando entrar a la gente. Esa es mi denuncia. Claro, claro. Amigo, ahí, vea, yo le he corrido traslado de una queja también que ha llegado ahí al director. Doctor, vamos a ver si la asume de todo lo que está pasando. Bueno, se unieron los de la SOA y le hicieron una... Mire, lo que dice el ciudadano, o sea, hemos perdido el sentido de la urgencia. Hemos perdido el sentido del compromiso, de la solidaridad. ¿Cómo cree usted que el tema de salud, por ejemplo, no puede estar siendo atendido? Y, por supuesto, ahí las Fuerzas Armadas, la policía, tiene que estar presente. Entonces, hay que de la mano trabajar. Bueno, he comunicado al Ministerio de Salud que dice, el Ministerio de Salud Pública, con base en los decretos ejecutivos 110 y 111, informa que se garantiza la atención en los servicios de emergencia, tanto en los establecimientos de salud de primer nivel, hospitales de segundo y tercer nivel de atención en todo el país. Por disposición del Ente Rector de Salud, se suspenden los servicios de consulta externa en centros de salud y hospitales a escala nacional. Además, las citas agendadas a través del sistema Contact Center y cirugías planificadas serán oportunamente reprogramadas. Pedimos a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales de esta cartera de Estado y del gobierno nacional. Todo está atendiéndose. Se está atendiendo en los hospitales. Se está atendiendo en los hospitales porque, para que vea usted, o sea, son instituciones muy importantes, muy imprescindibles, entonces no pueden dejar de trabajar. Por supuesto. Entonces, ahí no le tiene miedo nada al terrorismo ni a nadie, porque son importantes, tienen que trabajar, son necesarios. Pero instituciones que no son importantes, cierran y se van a su casa. Sí, pero deberían mantener una ventanilla, algo abierta, estimado Freddy. O sea, por último, si es que se van, tienen que prever. Entonces, ante eso, la ciudadana, por ejemplo, necesita un documento legalizado. ¿Pero qué más quieren los concejales? Ellos también se van. ¿Se va el alcalde? Ellos también se van. Es que no está bien, estimado Freddy. ¿Se van los funcionarios? No está bien. Con todo respeto al alcalde y a los concejales, no está bien. Deberían, en este momento, algo emergente, urgente, deberían estar atendidos. ¿Pero qué está bien ahí? Bueno, no estamos refiriendo al momento, ¿no? Por eso. No estamos refiriendo al momento. Pero es que aquí, oiga, perdóneme que le diga, estimado Freddy, ¿cómo está la atención en el sector rural? ¿Ya se ha cumplido con las ofertas de campaña de los tractores? ¿Ya se ha cumplido con todo lo que ofrecieron en campaña? ¿Cómo está el municipio, todo lo que ofrecieron? Lamentablemente, es una situación que el pueblo ecuatoriano y el pueblo lojano, ya tenemos que meditar. Es un baratillo de ofertas en tiempo de campaña, ¿no es cierto? Es que todo el mundo, el que más ofrece, es el que tiene que ganar. Ya basta de esa demagogia. Tenemos que votar conscientemente. Y tenemos que votar por el bienestar de nuestro cantón y nuestra provincia. Pero ya no tenemos que entrar en aquello. Mire usted, en campaña, por ejemplo, señor prefecto, habló de una ordenanza que iba a implementar para cobrarnos una tasa a quienes tenemos vehículos. No lo dijo, pero sin embargo lo ha aplicado. Se realizó dentro de todo el procedimiento parlamentario adecuado, está regulado, está tal. Habrá que analizarlo también. Entonces, hay muchas situaciones, estimado Freddy. Lamentablemente de eso íbamos a hablar el día de hoy, pero la situación... De eso íbamos a hablar, no, y podemos hablar. Eso de las ofertas, pero no va a cambiar nunca esto. Pero es que depende también de la sociedad, estimado Freddy. Esa es la cultura que tenemos. Por eso. Mire usted, si era el municipio, sin pena ni gloria, no les importa un comino, teniendo 11 concejales que uno solo nos pudiera defender, estaríamos servidos. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. ¿Qué es la notaría que cumple 50 años con el mismo notario, si va a tener hoy día? Claro. El amigo ahí tiene una fijación con algún notario, me parece que es, porque siempre se les cae. Y es verdad, pues, ¿no? En eso coincidimos, ¿no? O sea, cómo se mienten campañas. Por supuesto, Freddy. Cómo se gana mintiendo, no diciendo la verdad, ¿no? Llegan a los cargos públicos y miren, miren la ofensa, miren el perjuicio para el pueblo. Tengo una urgencia, señor, tengo una urgencia en el municipio. Sí, pero el municipio está cerrado porque tienen miedo, porque no son útiles. Freddy, el 31 de diciembre iba yo a Santiago al fin de año. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos el 31 de diciembre. Buenos días, 725-400. Le escuchamos, adelante. Perdónenme que reitere la llamada, a lo mejor, ya no. Jerry Carrión le saluda del plateado. Bueno, a lo mejor sea la última llamada que haga su programa, primer plano, doctor Freddy, porque me da indignación al ver este señor que está ahí, es cómplice del correísmo y todavía dice que no hay que ser demagogos. Si por culpa de Correa mismo estamos justamente con los narcos aquí y con toda la delincuencia, y va a hablar este señor ahí de que deben trabajar. El municipio y la prefectura tienen a partir de las ocho, están a dos cuadras. Váyase por favor a ver si trabaja o no para que critiquen. Buenos días. Yo no he dicho... Arquitecto, no, bueno, espero que no sea la última del programa, se llamó más temprano. Pero ya leímos el comunicado oficial, arquitecto. Sí, arquitecto, el comunicado oficial del municipio dice que se suspende hasta el día de mañana y que mañana se evaluará, a ver si se sigue o se retorna. Entonces, nosotros estamos pensando de que, como es viernes, pues, probablemente ya no vuelvan, probablemente, decimos, ya no vuelvan, ya de una vez, en qué ciudad estarán paseando, a dónde se habrán ido, ya con su familia, qué pueblo, y se acabó. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy. Buenos días al panel. Sí, un poco, también, comparte el criterio del arquitecto cambio. Pero bueno, mire, para mi criterio, es un poco muy exagerada las medidas que el gobierno adoptó. Nosotros ya somos víctimas desde hace unos 15 días, desde la publicación de una revista internacional, que decía que Ecuador es el país más violento del mundo. Ahora, con esta medida, si era necesario, sí, pero declara en emergencia las provincias más violentas, si bien siendo que hay situaciones. Pero no todo. ¿A quién causa el daño? Hay veces que y comparto, claro que hay instituciones, que funcionarios, creo que unos tan cansados, que de ahí deberían mejor mandarlos a descansar definitivamente su casa. Otras instituciones también que los ciudadanos estamos cansados por la inexperiencia, por la falta de conocimiento de las cabezas principales o de las autoridades electas, que por supuesto muchos, nosotros no tenemos la culpa. Así es, hay que aceptar la voluntad general. Pero yo considero que el daño que hace es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto afecta la economía a nivel nacional y desmeda la economía a nivel de todos los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer hoy día? Todas las instituciones cerradas. Aquí Loja, sinceramente, Loja no es una ciudad violenta. Loja no hay, no hay mucho peligro. O las autoridades hubieran tenido el criterio simplemente al ingreso de las instituciones por las puertas, nada más revisión de documentos. Yo creo que eso era lo necesario. No, más bien ahorita cerrado todo. No hay nada que hacer. Como usted dijo, claro que algunos hasta con pijama asomaban en las sesiones de cabezas. Hasta con pijama. Entonces, mire, ese es el monotoperante. Ese es lo poco que tenemos la gente para ver una situación de esa naturaleza. Y la verdad no es tanto. La alarma es más. Si bien es cierto, los problemas fueron en algunas instituciones, pero hay que saber manejar. Allí viene la sapiencia, la sensatez y la experiencia de los ciudadanos que están al frente. Buenos días. Yo soy el saludo al segundo Obrero Pucho. No, está bien, doctor. Gracias a usted, querido doctor. O sea, bueno, no, ahora sí se complicó, doctor. Señor, es generalizado, de todas maneras, el acto. Sí, y comparto gran parte de su criterio. Gran parte. Solo un segundo más, Max, es tan gentil. Buenos días, 725-400. Lo escuchamos. Adelante. Doctor Freddy, muy buenos días. Les gusta hablarle a usted y a la misma audiencia lojana. Pues estoy escuchando el comunicado que ha emitido el señor alcalde. Déjeme decirle que hoy en día, estas personas que voluntariamente se las eligen, solamente van por el poder económico. estén presentes, si estén las puertas abiertas o no, da lo mismo. Porque uno como ciudadano se va a pedir alguna obra, algún favor, nunca lo hace. Yo creo que eso no nos extraña, más bien deberían no cobrar los días que no trabajan. Gracias, doctor. Claro, lo que pasa es que disimulan ahora con el asunto del trabajo telemático. Y eso lo hace un 5 o 10%. ¿Sabe quiénes lo hacen? Lo hacen exactamente los que son necesarios. Los que de verdad tienen trabajo represado, útil e importante, sí lo hacen desde sus casas. El resto pues aprovechan para descansar. Más. Buenos días, 725-400. Buenos días, doctor Freddy. Buenos días, señor panelista. En realidad, la edición del municipio de Loja parece que está un poquito exagerada, pero bueno, ya está tomada. Ojalá se vean eso. Yo considero, doctor Freddy, que en este momento que estamos pasando del país, bueno, por suerte acá en Loja, en Catamayo, no hay mayores riesgos. Pero en Guayaquil, en la costa en general, la cosa está complicada. Yo pienso que no es momento en este rato de politizar el tema. Tenemos que unirnos todos para que el gobierno se fortalezca y salga triunfante en esta situación, en esta lucha que hay entre el bien y el mal, la delincuencia y el gobierno. Porque si nos podemos a buscar culpables, créanme, doctor Freddy, que tendremos que regresar de gobierno y gobierno y vamos a nunca terminar esta acción. Yo solamente me acuerdo, a pesar que ya han pasado muchos años, pero yo recuerdo sobre el asunto del narcotráfico, topando el tema que habló el arquitecto, en Cariamanga fue declarado a Ciudad Blanca, creo que ya van a ser 50 años. Y desde ahí, imagínense, comenzó el, que yo recuerdo, comenzó el narcotráfico por acá, por esa parte del mundo. Entonces, más bien, unámonos todos y que las autoridades tomen las mejores decisiones y que mañana o pasado volvamos a la calma para poder trabajar. Lo que queremos es trabajar con tranquilidad. Nada más, doctor, el 3D. Exactamente, exactamente. Entonces, dice el amigo, unámonos, dice el amigo, pero para trabajar o para vacacionar, todos. Entonces, nos vamos todos a la casa y se acabó aquí, ¿no? La diferencia es que ellos, el servidor público, trabaje o no trabaje, gana. Entonces, esa es la parte que esa disyuntiva, esa digresión, hay que hacerla irremediablemente. Max. Totalmente de acuerdo. Mire, lo que el ciudadano acaba de decir, habíamos iniciado nosotros y habíamos dicho justamente, este es un momento de unidad. Son tiempos de unidad. Y entre todos apoyar... Pero eso dice que le indigna al arquitecto. Bueno, eso ya es el criterio de... Yo lo respeto mucho. Lo que pasa es que en Cuenca hubo un incidente. Sí, pero... Hubo un incidente. El periodista le secara al al alcalde y... Sí, pero el alcalde, primero, no es parte de la revolución ciudadana. Es un alcalde electo por otro movimiento, por otro sector, pero que en este momento se suman y trabajan de la mano entre los dos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por la provincia. Y en ese momento no están con banderas políticas. Y por eso es que le dice al periodista que pregunte en ese momento con sensatez, que no es el momento de crear justamente eso, lo que hace, con todo respeto al arquitecto. Yo pienso que no es el momento. Es el momento de unidad. Todos debemos aportar con un granito de arena. Posiblemente muchos, hasta en este momento, no salgan de la casa. Pero posiblemente puedan apoyar de otra manera, pero que lo hagamos entre todos, Freddy. Es que dice el capitán... El capitán Edwin Ortega dice, fuera Correa, fuera Nebos, fuera Romo, fuera Isa y todos sus adláteres. Necesitamos líderes de verdad. Freddy, este momento el Ecuador, perdón, gran parte de los ecuatorianos, el 52% decidió que el presidente sea Daniel Novoa. Y eso lo hemos dicho, se respeta. Hemos sido críticos, críticos, pero en este momento el respaldo, el respaldo. Pero por supuesto, entre todos, tenemos que salir de esta. Entre todos tenemos que apoyarnos para salir de esta. Freddy, yo le comentaba el 31 de diciembre, mientras yo me trasladaba a Santiago, hubo un derrumbe. Desde las 3 y media de la tarde. No quiere que cuente. Buenos días. 3 y media de la tarde. Nos seguimos. No, no, usted, Freddy. Usted. 7, 25, 400. Nos quedamos en 3 y media de la tarde. Vamos avanzando. Buenos días. 7, 25, 400. Le escuchamos. Adelante. Buena mañana, doctor Freddy. Una buena mañana, doctor Freddy. ¿Me escucha? Esa voz, tan adorable la escucho, más o menos a los 29 años, debe ser. No, no, no la he escuchado hace muchísimo tiempo. Doctora, cuánto gusto me va a saludarle. Buenos días. Un placer, doctor Cleber, a usted, a su digno invitado y a la ciudadanía. Yo pienso que se debería analizar muy bien en el decreto que el señor presidente, tal vez por su inexperiencia, ya propone al país en el sentido de los centros médicos, porque si lo vuelve a leer usted, no va a haber atención de las consultas externas. Sí, sí, solo es emergencia. No, no, es solo emergencia. Fíjate. Y los que hemos luchado después de cinco meses para que nos den una cita con un neurólogo, o sea, tenemos que volver de nuevo a luchar cinco meses para que nos den la cita, porque ya no nos apientan. Sí, van a ser reprogramadas, dice el comunicado. Sí, pero figúrese, o sea, en cuestión, solamente emergencia en el caso de aquí de la parroquia de Vilcabamba, de que por sí el hospital es totalmente gente inoficiosa, o sea, inoperante, que no le gusta trabajar. Y que no se tiene de más nada. Figúrese, ayer estaba cerrado con la simple noticia del decreto. Cerrado todo, no atendía ni siquiera emergencia. ¿A qué nos atenemos? A que si nos informamos gravemente no nos atienden, porque no siempre puede, usted llama a una ambulancia y viene peor en esta temporadita. O sea, ¿por qué? Por la dichosa emergencia. No, como dice el caballero que está ahí, y como dice usted, que cierren las instituciones que no tienen nada que hacer porque de por sí son vagas, como la prefectura, que es ociosa, lo mismo que es ociosa tener tanta gente en un municipio y ocioso el alcalde también que tenemos. Ahora, figúrese usted enfrentarse nosotros los que no tenemos economía y los que no tenemos seguro a un hospital donde de por sí a uno lo maltrata desde el guardia y que se dé un decreto de esa manera tan ocioso en una temporada invernal, a mí me parece que el joven tiene bastante inexperiencia y no hay que involucrar al país en decir que es el peor país del mundo. O sea, mire, en Afganistán y en Israel que están en Guida, los hospitales estaban trabajando antes de ser bombardeados, pero la gente estaba trabajando, pero aquí ¿qué tal? Un decreto y ya están vagos los médicos de que por sí no hacen nada. nos dan 10 minutos para la atención y tenemos que estar haciendo colas y colas afuera del hospital como que si fuera el hospital una prisión. A mí no me parece lógico ni me parece ético que se dé así de la noche a la mañana un decreto por dos mafiosos que han salido y que no se los pueda coger porque eso no lo hicieron los dos gobiernos que pasaron y le dejan todo el poder a este hombre con la finalidad de que el Congreso es decir la Asamblea le apruebe todas las leyes que él manda leyes que son destructivas para los derechos de los trabajadores. Las cosas tienen que ser claras. Yo soy una mujer estrictamente estudiada e intelectualmente trabajadora y a mí no me parece que el señor nos debe ver a nivel a nivel internacional como si fuéramos la peor escoria de América y del mundo y no es así. Es un país hermoso es un país rico es un país trabajador y no se tiene que tratar así tan emergentemente tener ideas locas porque a mí me parece que la finalidad de él es que todas las leyes que él va a mandar a la Asamblea sean aprobadas porque estamos en emergencia la ciudadanía va a ir a votar por todas las preguntas que él va a hacer que son ociosas también porque ya están en los códigos están dentro de la ley son ociosas pero ahí hace aprobar también cosas que le van a favorecer a su familia como los casinos y cosas muchas más que ahorita por el tiempo de su invitado y suyo de mi hermosa bacana no tenemos y a propósito de mi voz no me he escuchado doctor porque he estado en momentos críticos de salud y por eso no he intervenido pero lo he escuchado todos los días una buena mañana para usted y para todos un abrazo grande que esté bien que esté bien doctora ahí está lo que dice la doctora bastante nada nada que acotar exactamente nada que acotar muchísimas gracias esos son aportes definitivamente pero hay un solo gobierno que haga cosas diferentes como cierran la salud cierran universidades cierran colegios cierran todo cierran la prefectura como un un escándalo eso si les dan dan pablo para que todo el mundo se vaya a su casa a descansar y demostrar que son instituciones que no deberían existir además una persona que se que se que se que se archiva de por sí usted archiva un documento que ya no es muy útil pero ahí lo tiene archiva así hacen estas instituciones se van yo no sé cómo serán los asesores la gente que está atrás de estas autoridades pues a mí me preguntan oye cerramos pero por qué vas a cerrar dame una sola razón para cerrar dame una sola razón para cerrar no es que la conversión y y y ves que las empresas privadas el trabajo las fábricas están cerrando no y cuál es la diferencia la diferencia que ustedes si cierran igual ganan y si la empresa privada cierra no gana así de simple entonces no es una cuestión de amenaza pública es una cuestión de escándalo y de oportunidad para la vacancia entonces usted se fue el 31 de diciembre a las 3 y media de la tarde sí pero permítame algo simplemente lo que decía la doctora a veces hay que analizar el fondo y no es solamente el decreto presidencial detrás del decreto qué más hay cuáles son los insumos con los que se tiene que trabajar qué es lo que se va a hacer porque el estado de excepción de la forma de estado de excepción cerrar tal cerrar acogerse las diferentes entidades cuáles son los planes de contingencia que tiene en cada institución o sea no es claro dice usted por supuesto mire por ejemplo aparte de eso el municipio o lo que usted decía yo como asesor totalmente de acuerdo y por último le digo perfecto si quieres precautelar perfecto qué áreas no se pueden cerrar higiene tiene que estar operativa tenemos que dejar unas 2-3 ventanillas para que estén atendiendo emergencias urgencias de la ciudadanía sí por supuesto no se puede cerrar entonces todo aquello hay que analizarlo y por supuesto totalmente de acuerdo con lo que decía la doctora regresamos al 31 de diciembre a ver si terminamos a las 3 de la tarde entonces mire que nos agarró ahí la lluvia no pudimos pasar desde ese momento estimado Freddy hasta las 10 y media que yo me retiré supe que nunca llegó nunca llegó una máquina para ayudar y dar paso en este derrumbe que existía qué hicimos empezamos a trabajar entre todos los que estábamos y ayudar a quienes de alguna manera los carros grandes que podían pasar y por supuesto mire esto ni siquiera lo iba a citar pero por el momento hay que citarlo y lamentablemente hay que decirlo sí estuvieron y debo reconocer agentes de tránsito ayudando algunos inclusive se metieron al lodo y ayudaban como un ciudadano más y eso me agradó que eso es el sentido de solidaridad de ayudar a la gente y eso estuvo bien pero jamás llegó una máquina un trabajador un operador nadie es decir de obras públicas porque es obras públicas que tiene la competencia por supuesto por supuesto entonces no existe un plan de contingencia para estos momentos debería existir pero lamentablemente estamos en un momento en el cual reitero hemos perdido el sentido de la urgencia el sentido de la solidaridad etcétera pero tengo que reivindicar algo justo el 2 de enero el primer entrevistado aquí fue el señor gobernador de la provincia y él habló de lo que usted está diciendo y él habló de cómo habían participado cómo habían mire por ejemplo ahí yo también voy a porque esto hay que ser absolutamente serios él lo dijo la teniente política de santiago estuvo presente y estuvo ahí pero él habló de maquinaria al día siguiente como pudo al día siguiente estimado freio resolver el problema al día siguiente y eso ya pasó pero ahora vendrán tiempos también de invierno etcétera etcétera se deben tener los planes de contingencia yo siempre no soy de quedarme ahí y que eso no 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 tomemos eso y avancemos para la próxima no tiene que pasar eso claro imagínense se viene el invierno habrá problemas habrá problemas de desabastecimiento hay problemas que causan la empresa privada que no puede trabajar que no puede pasar los tanqueros vienen más problemas de la naturaleza que eso sí son impredecibles a veces no se los puede resolver de un minuto a otro y encima voluntariamente agarrar y cerrar las puertas el consejo provincial cierra las puertas el y ese es el cuento mire usted lo que dice el gobierno provincial sólo para que vea debido a la situación que atraviesa el país oh señor dios del cielo palabra de dios te la vamos señor que yo hay veces que sí me río max me río de lo que o sea uno porque porque lo otro es cabrear no 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 voy a perder células dice atraviesa el país pero por supuesto sólo con con este encabezamiento ya uno dice ah no pues entonces van a hacer un gran aporte no claro a eso iba yo exactamente si dice la introducción que debido a la situación que atraviesa el país y con la finalidad de ayudar a salir adelante del país vamos a doblar la jornada vamos a trabajar más vamos a aquí es al revés dado la situación que vive el país dice y para cautelar la seguridad de los servidores y trabajadores del gobierno provincial de Loja por resolución del señor prefecto se suspenden las actividades presenciales entonces van a hacer arreglar carreteras desde la casa y se acoge a la modalidad de teletrabajo para el desarrollo de sus actividades desde las 16 horas del 9 de enero del 94 hasta nuevas disposiciones porque nunca habrá una autoridad que sea diferente que sea distinta que sea comprometida perdónenme el término tan 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 fuerte que no 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 es un comentario rocambolesco antoja hizo no no porque nunca habrá una 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 autoridad inteligente créanme que es su palabra fuerte que perdónenme que actúe por sentido común que actúe por sentido común es un momento de emergencia es un momento difícil me gana yo me sumo ahí me gana usted me gana porque uno les dice inteligente por el hecho de que es otro nivel debido a la situación difícil por la que atravese el país nosotros tenemos que arrimar el hombro tenemos que multiplicar esfuerzos tenemos que trabajar más tenemos que atender más a la gente en los hospitales todo el mundo se tiene que mover como decía en las universidades buscar la solución de los problemas con los profesores con los estudiantes que están a punto de salir a gobernar el país no nos vamos a la casa corre corre a escondernos para que no nos alcance fito ni pico linda la cosa qué país es este señor por qué quiénes son los que los que los envenenan a las autoridades los que los perurgen a que cometan estos errores tan tan dolorosos tan 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 negativos tan anti anti institucionales tan antipatria quiénes son díganos por favor quiénes son yo el mismo día los mandara sacando los escucharan nomás los escucharan este vago holgazán me viene a decir que cierre la universidad este rato te vas haz el favor hermano de coger tus cosas y te largas de aquí tú como asesor eres un oprobio aquí lo mismo es del consejo provincial lo mismo los municipios todos en vez de venir a decirme señor gobernador señor prefecto señor rector señor señor tenemos que trabajar más hay problemas en el país tenemos que dar la oportunidad para que todo el mundo sienta esa esa resiliencia y sienta que no pasa nada que estamos trabajando no protegerle la vida de ellos que vida para más costosa es la vida de la de la monarquía de la de la princesa Leonor y Sofía las tienen que cuidar bonito así los tienen que cuidar no sean ridículos hombre no sean ridículos ya dejen la ridícula sea la autoridad que sea siempre han hecho esto Max yo lo he visto siempre si pero es lo que usted culpa la autoridad yo perdóneme voy a la inversa somos los ciudadanos los que elegimos y los que decidimos y lamentablemente eso es lo que hemos decidido citamos el ejemplo hoy de de Azuay lamentablemente una provincia que a veces si digo nos gana en unidad y es correísta además no no pero el prefecto el alcalde no Freddy no me meten el prefecto el que lo defendió al alcalde entonces no no primero fue el alcalde el alcalde fue primero pero bueno es que prego tu estupidez señores prego tu estupidez luego le puedo citar le puedo citar al gobierno provincial de Pichín Chavos está bien está trabajando está bien trabajando en la alcaldía trabajando y es más el alcalde está en la calle o sea perdóneme Freddy vigilando el metro pidiendo pidiendo a las fuerzas armadas que ayuden a proteger el metro pidiendo mayor vigilancia eso es lo que se tiene que hacer estamos en un momento difícil no creo no ayer no hoy no lo sé pero ayer no se cerró al contrario es un servicio público que tiene que estar atendiendo perdóneme Freddy entonces aquí las autoridades deberían estar al frente con el gobernador a ver en qué te ayudo tengo esta maquinaria tengo esto qué podemos hacer pero lamentablemente hay ciudades es cierto como en Quebeo este rato hay problemas ah pero es otra Freddy es otro mundo Freddy es otro mundo miren que así es en Quebeo hay 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 fuerzas especiales hay hay incluso hay una escuela de policía Fumisa me parece que es no hay todo pero claro la población el mundo el ambiente todo es convulsionado toda la vida no 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 es lo mismo que que nosotros que apenas salimos a trabajar aquí por su lado ahí en México todo lo que apena ese es otro mundo no ese es otro mundo esa es otra cultura ese es otro nivel ese es otro ambiente otro clima otros negocios es todo pero por qué debería por qué hay la diferencia por lo mismo que le estoy puntualizando no no pero es que no debería Freddy más bien no debería existir inclusive lo público es 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 urgente lo que pasa es que ahí lo público es de todos estamos en líos ahí esto fue invadido casi por por toda la producción agrícola por colombianos hace mucho tiempo empezó a haber ya la producción incluso de 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 drogas y de fin eso se fue dañando sistemáticamente que veo es es una de las cantones más es más grande pero ahí si hay una excepción que el mismo baba hoyo que es la capital de los ríos pero es un emporio o sea mira hay contradicciones hay mucho trabajo hay mucha riqueza hay hay mucha riqueza pero hay mucha violencia en que veo entonces ese es un tema ya punto aparte es un punto aparte en realidad se le fue de las manos a todos los gobiernos nunca ha podido controlarlo la gente que ha tenido plata y lo primero que hace es huir a Guayaquil huyen a Guayaquil por allá establece establecen y y dejan 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 el rezago ahí en que ver no es como nosotros esta ciudad es una ciudad para vivir aquí puede vivir el rico el pobre eh millonarios puede vivir usted archivillonario cualquiera no pero así no es problema pero esta es una ciudad para vivir y hay que cuidarla hay que protegerla pero ellos entienden que protegerla es mandarlos a la casa para cuidarlos a sus trabajadores si pero mire Freddy reitero y con esto para no ahondar más en el tema yo pienso mire Freddy para eso existen los planes de contingencia en cada institución entonces habrán áreas existirán áreas que posiblemente si puedan hacer teletrabajo y no hay ningún problema pero habrán otras que no entonces que puede ser mire se han reunido las autoridades todo nuestro respaldo como en Cuenca por supuesto como en Cuenca es así y dar todo el apoyo al señor gobernador y si trabajemos de la mano entre todos por ejemplo para que se reúne el prefecto el alcalde y el gobernador si todo su personal está en casa pero es que no no tendría sentido bueno ahí tiene razón me la gana dijo usted una una pero Freddy pero es que eso no está bien al contrario que tengo yo que puedo colaborar desde el municipio prefectura tal y el gobernador es quien lidera y el prefecto es la primera autoridad de la provincia no se olvide totalmente lamentablemente gracias